¿Qué tal mi gente? Menos mal que una voz autorizada como Federico Jiménez Los Santos me da la razón en algo, porque la verdad, sinceramente, el tema de Ana Obregón yo sé que es muy sensible. Yo estoy a favor de la gestación subrogada siempre y cuando se cumpla una serie de normativas, siempre y cuando una mujer de forma voluntaria, aunque también cobre, pero que no sea esa necesidad imperiosa de me tengo que quedar embarazada para pagar mi factura. No, de esa manera no. Entonces, en ese sentido, ¿vale? Lo dejamos aparte. El tema de la edad, es verdad que con esas edades, para pensar en tener un bebé es egoísta, entiendo perfectamente lo que le ha pasado, que su caso es excepcional, todo lo que queráis, ¿vale? Pero al igual que ella tiene 68, si Kiko Matamoro dentro de dos años, que es lo que tiene previsto, también tendría 68, quiere tener un hijo con Marta López Álamo, me parecería igual de terrible. ¿Por qué? Pues porque sabe que no va a estar prácticamente en su boda. Muy difícil que esté en su boda, ¿vale? Nadie lo puede predecir, a lo mejor al final va, se casa pronto y, oye, Kiko Matamoro está bien, pero sinceramente estamos cascaete también en Kiko Matamoro, también hay que decirlo. Pero bueno, antes de nada, Federico Jiménez Los Santos dice que tiene que parar ya Ana Obregón, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué ha querido decir en el radio la mañana de Federico. No sin antes recordaros que reventéis ese botoncito de la suscripción, que está feo verlo en rojo, es mejor verlo en grisesito, te llegan las noticias, si pones la campanita te llegan las notificaciones con más asiduidad y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que le ha aconsejado. Vale, lo pongo un poquito para allá. Y dice, el consejo de Jiménez Los Santos a Ana Obregón tienes que parar. La Crónica Rosa aborda el problema al que se enfrenta Ana Obregón una semana después de anunciar la llegada de Ana Sandra. La Crónica Rosa de la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Miranda y Alaska para abordar todos los temas de la actualidad social, incluyendo la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón y más en concreto cómo se percibe el tema en las últimas dos semanas repletas de polémica, tal y como observó Federico Jiménez Los Santos en el radio, ha ido evolucionando y no para bien. Y es que hemos ido viendo un proceso, hemos ido viendo un proceso que bueno, en un principio entendemos el anuncio, lo podemos llegar a entender. Bueno, ya incluso en esa evolución, Alessandro Lecchio con algunas pullitas, ella que responde a otras cositas, responde a los haters utilizando a la niña, la foto de la niña con un comunicado, cosa que me parece feo. A los niños hay que protegerlos sí o sí, esa es mi forma de pensar, pero lo digo con todo, con todos. Es decir, cuando hemos hablado de Antonio David, de Olga, de esto, de lo otro, con todo, yo sinceramente, yo respeto, respeto que oye, que ya con ciertas edades, 14, 15, los quieran sacar, siguen siendo menores, pero bueno, que a ellos les ilusiona y tal, bueno, ya digamos que el niño más o menos puede decidir con 14, 15 y consensuado con los padres, pues si quieren, pues mira, a sabiendas de que con 18 ellos ya quieren ser famosos, pues perfecto. Pero aquí, que ellos no pueden decidir, me parece un poco injusto, ¿no? No me parece bien. Bueno, lo estaba viendo cada día y la cosa a favor de Ana Abregón ha ido degradándose. Si ella no fuera Ana, no pasaría nada, pero Ana ahora es una causa. Y cuando tú representas una causa, ya no te representas a ti, explicó Jiménez Losantos en el La Mañana de Federico. Otro peligro es la excesiva presencia en los medios y cuidado con la sobreexposición. Dijo, que saque una vez a la nieta, bien, pero me da la impresión que la va a presentar a mis españoles en 18 años. Y es que es lo que os estoy diciendo. Lo dije precisamente en el directo de ayer que hice en el canal secundario. Lo dije. Dije, mira, incluso puedo llegar a entender que la enseñé una vez. Porque la cara de un bebé, dentro de dos años, las facciones ya la han cambiado. Todos los bebés se parecen mucho, en fin. Vale, cambian mucho. Pero ya de dos, tres años para en adelante, esa carita, aunque ya luego tenga 20 años, sí que tiene su rasgo. Y se sabe quién es. De hecho, tenéis que ver la foto de vosotros cuando erais pequeños. Y cuando tenéis 20 y ahí, o 18, 20, que aunque hay cambios evidentemente, pero se ve que eres tú, ¿no? Pero siendo bebé yo puedo entender una primera foto. Pero es que llega un punto que es que no para. Y ahí es donde está un poco el problema, ¿no? La sobreexposición. De hecho, la sobreexposición no acaba aquí, ya no solo de Ana Sandra, sino del tema. Del tema. Sino que es que va a acudir al hormiguero y mañana hay un programa especial en Telecinco sobre Ana, que no sé si ella va a participar, pero en un principio es un programa que se va a hacer sobre ella. Creo que ella no participa. Pero lo que sí está confirmado es que va al hormiguero, una vez que se solucione todo el tema, el papeleo, el registro y tal, que está teniendo muchos problemas. Una vez que se solucione, va al hormiguero a hablar de eso. Precisamente va a ser una entrevista brutal. Una entrevista que estamos hablando en uno de los programas más vistos de España y que verán en gran parte de Latinoamérica y Miami que gusta mucho el tema. Así que veremos, veremos a ver qué pasa. Bueno, continuamos. Una cosa es que estés contenta y salgas del agujero y quieras demostrar que la neta es guapísima, pero no empiece con la causa del hijo y el cáncer. Hay muchas investigaciones sobre el cáncer que buscan dinero de otra manera y no montando un número, opinó Federico Jiménez Losantos, citando palabras de Ana Abregón en su entrevista para explicar sus razones. Y es que, en suma, defender a Ana Abregón y su decisión de emprender una gestación subrogada empieza a ser desagradable para los que estamos a favor. A mí no me disgusta, pero ya la portada de hoy no me gusta. No me parece mal, pero no me gusta. Es una deriva que, en parte, uno lo hace sin querer, pero ahora Ana no habla de sí misma, sino una causa que engloba a la fundación, la nieta, el hijo. Jiménez Losantos quiso dar un consejo a Ana Abregón que, a su juicio, tiene que parar de promocionar mesiánicamente la llegada de Ana Sandra. Visto a distancia, empieza a perjudicarla. Y es que es lo que estaba diciendo antes. Una cosa es, tengo la necesidad imperiosa de salir del agujero, como bien decía Federico Jiménez Losantos, y tengo que decir que he tenido una nieta que es de mi hijo, que cumplió su voluntad y lo quiero explicar todo. Vale, bien, sácate una exclusiva, tal cual. Semana siguiente segunda exclusiva, semana siguiente tercera exclusiva, que me parece muy bien que haga muchísimas exclusivas, pero yo qué sé, a una exclusiva de que te has comprado un piso nuevo, de que te has comprado una casa nueva. Pero al final es que es el mismo tema, generando ingresos que sí, que no son para ti, por supuesto. Bueno, los de la revista me imagino que son para ella, y los que estás generando de otra manera son para la fundación, ¿no? En tal caso sí, pero que no, que no. Yo creo que ya se está pasando, lo llevo comentando hace varios días, que puedo llegar a entender su ilusión, puedo llegar a entender muchas cosas, pero creo que con el tema del bebé, creo que ahí debería dejarlo ya un poco el tema aparcado. Y oye, ya no solo eso, el tema del libro, pues me parece estupendo, saca el libro, tal y cual, la recaudación va a ir para el fondo contra el cáncer, me parece estupendo, pero el tema de la niña yo creo que ya podía parar un poquito, ¿no? Y a ello contribuye que ella misma haya sacado a colación la figura de la novia de Alex Lecchio, Carolina Monge, esto me parece otra cagada, es decir, esto me parece otra cagada, una chiquilla que ya no tiene nada que ver contigo, que ya está haciendo su vida, que se va a casar, sacarla a la palestra, cuando ella nunca ha querido tener nada que ver con esto, me ha parecido lamentable, ¿no? Una prueba de su absoluto descontrol, dice Federico, deja en paz a la muchacha, que bastante ha pasado, que rehaga su vida y se case, pero déjala en paz, no ha podido ser más discreta, no, 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 totalmente, más discreta no ha podido ser, con lo cual, suscribo todas las palabras de Federico Jiménez Losantos, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, sé que es un tema peliagudo, pero siempre tratándolo con respeto, creo que se puede comentar, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!